como andaba mi gente, hoy le estoy trayendo 2007 infinity g35 y les voy a enseñar como quitar el tablero de las mías porque a este carro le pusieron esta tela del tablero, se dan cuenta y le pusieron eso y dejaron algún plug desconectado y lo vamos a conectar, entonces para eso vamos a quitar esta parte de aquí, quitan esto y de ahí van a quitar la base que va aquí que es esta, quitando esa base ya queda libre, entonces ahora en la parte de abajo lleva 4 tornillos 10, ustedes lo van a aflojar los 4 tornillos 10, quitando los 4 tornillos 10 le van a dar vuelta al timón, al volante y aquí lleva un tornillo, hay que sacar el tornillo ahora le dan vuelta para el otro lado, del otro lado lleva otro también, porque voy a sacar esto para que no me estorbe y poder sacarlo entonces ya sacando los tornillos de los lados van a aflojar estos, esto lo voy a quitar solo para que haya más espacio como poder sacarlo y de ahí ya no te va a costar nada para poder sacar, ven ya lo estrabe, ahí lo vamos a sacar miren, miren destraban esto, yo ya lo estrabe, porque así va a poder salir esto completo y ya le desploguean los plogues de atrás que lleva dos plogues en esta parte de aquí, ya lo desploguean, ahí está el otro abajo, lo saquen y así ya lo pueden sacar libre para afuera, se dan cuenta en esta parte de aquí, lleva un tornillo, no sé si se lo voy a mostrar bien ustedes ven el tornillo, ahí está, le quita la tuerca de ahí y la del otro lado y el timón va a bajar el otro lado vamos a quitarle aquí también, y cuando ya se quite esta otra, el volante va a bajar y así lo vamos a sacar, quiero que se den cuenta, así es como se saca el tablero completo yo lo quité, porque ustedes se dan cuenta, le pusieron esa tela alrededor del tablero porque ya estaba dañado esto, le pusieron eso, pero se les olvidó a ploguear lo que era este plogue, y yo lo quité para mostrarles cómo se hace para quitarlo, nada más yo lo voy a volver a poner ahorita, de regreso esos son los tornillos que les digo que ustedes tienen que aflojar uno y dos, ya el volante baja, ya lo pueden sacar si no lo bajan, no va a poder salir yo les lo voy a enseñar cuando lo arme todo para atrás y que ahora ustedes lo van a agarrar para atrás y lo van a meter de la misma manera porque yo solo los quité para enseñárselo cómo se pone, cómo se quita y así lo van a ir metiendo ustedes ahí y lo acomodan a modo de que entre ahí con cuidado ahí estaba, solito entró, se dan cuenta ya que entró, lo ploguean primero antes de atornillarlo y ahí va a quedar, ahorita lo voy a ploguear de atrás así lo mueven y lo meten a mano, lo ploguean y ahí va a quedar ya que lo ploguearon ahí, ahora en la parte de aquí le van a poner los dos tornillos, las tuercas 12 que le quitaron para que el volante logre subir, el timón logre subir y de ahí le vamos a poner los tornillos, los cuatro tornillos alrededor y así va a quedar, pero primero tienen que apretar eso para que vaya quedando bien ok, ya que le pusieron los cuatro tornillos estos son los que yo les digo, son esos tornillos lleva dos del otro lado también y lleva las dos tuercas 12 que hay que quitar de ahí que yo se las mostré, esas tuercas ya que ustedes quitaron ahora ya ploguean esto aquí ya lo ploguean ploguean esto aquí esto aquí y ya va a quedar ya lo levantan y ahí quedó normal ya quedó como que nada pasó esto lo vamos a poner cuando ustedes aprieten las tuercas esas tuercas ya para aflojar el volante esas tuercas son dos, aquí está la otra también ahí está la otra tuerca ustedes la ven cuando ustedes aflojen esas solo la aflojan que baje, no quitan la tuerca porque si no se va a salir la lámina esa lámina no tiene que salirse de ahí y ya que quede bien entonces ahí la dejan ya la apretan y así va a quedar pero no tienen que sacar esas tuercas no, para que el volante baje si no, no lo van a poder sacar pero no lo tienen que sacar ya que pusieron los tornillos entonces ya lo demás lo van a apretar para quitar y poner esos tornillos le dan vuelta al timón le dan vuelta al volante para un lado y ahí estamos a darle vuelta para el otro lado cuando ustedes se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean como se pone el otro lado ok ya que ustedes pusieron el tornillo de aquí entonces ahora le dan vuelta al volante para el otro lado y ahí te quedó el agujero al otro lado y ahí vamos a poner el otro y así lo van a apretar y le ponen su tapita de la misma manera como hice este de la misma manera el otro muy bien